Mi vida ya te es que, ya te es que tocaran diana Mi vida ya te es que, ya te es que tocaran diana Por ella ya la cae, la jamás me la cuesta Por ella se quebran, se quebraron las campanas Mi vida ya en Chile, en Chile baile una cueca Un amor tengo en Ningüe, mi vida y otro en Cauquene Otro tengo en la raíz de mi vida, de los culenes Un amor tengo en Ningüe, mi vida y otro en Cauquene De los culenes y tibia, ya te lo rocen Y me llevan las raíces, mi vida para que truces Así como llores, mi vida ya lo mucho pienso Y me llevan las raíces, mi vida y otro en Cauquene ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!